Nayeli Céspedes se tomó una selfie con Gustavo Torres, Fernanda Navarro y Rodolfo Ponce. Quizá sea lo único que podrán presumir de formar parte de la planilla de Héctor López Santillana. Están en los últimos cuatro lugares. Sus posibilidades de formar parte del próximo ayuntamiento son poco menos que nulas, pero la foto ya quedó. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. El Comité Erectivo Municipal del PAN en León reúne a poco más de 600 panistas. Apenas una veintena de sillas están desocupadas porque algunos prefieren estar de pie. Están ahí porque van a ser presentados los precandidatos a diputados, síndicos y regidores. Y por supuesto, a quien no quería ser candidato pero al final, la impredecible política mexicana lo quiso así, Héctor López Santillana. El exsecretario de Desarrollo Económico llegó arropado por el dirigente nacional de su partido Gustavo Madero, el dirigente estatal Gerardo Trujillo y el gobernador de Guanajuato Miguel Márquez. Llegaron en la misma camioneta y hasta el desayuno dominical compartieron. En cuanto bajó, reporteros y fotógrafos se agolparon en torno a Gustavo Madero. Héctor ingresó al comité sin contratiempos y sin cámaras de por medio. Y adentro, el saco gris de Santillana pierde la primera batalla contra la chaqueta negra de cuero del gobernador. Al grito de ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo! Un grupo de cinco señoras secuestran a Márquez para sacarse una foto. 3, 2, 1, whisky. Una foto menos para el virtual candidato del PAN. Mientras, Héctor se esfuerza por ofrecer su mejor sonrisa al saludar de mano a cada una de las personas que se ubican en primera fila. Algunas mujeres les toca beso en la mejilla también. Pero su gesto, entre tanto bullicio y entre tantos panistas de vieja cepa, pasa desapercibido. Al fondo, hay una mirada seria, reflexiva, minuciosa. Es la de Carlos Medina Plasencia, el panista inmaculado, el líder moral, el de trayectoria intachable. Y el que, ante el escándalo de la recolección de la basura y oscura licitación, guardó un silencio cómplice. Hoy, las cámaras y grabadoras están sobre él. Al lado derecho de Medina, está sentado el otrora secretario de Desarrollo Social y Humano, Héctor Jaime Ramírez Barba, con quien apenas cruza un par de miradas y un intento diplomático de sonrisa. A la izquierda está otro que, al igual que Carlos, también fue alcalde de León y también luce más canas que en ese entonces, Luis Ernesto Ayala Torres. Con él sí se lleva bien. Parecen viejos conocidos que en silencio saben que aún certeza que ellos ostentan el liderazgo de la planilla blanqueazul. Por eso, están postulados por la sindicatura 1 y 2, respectivamente. Hasta López Santillán en su discurso le echa la culpa a Luis Ernesto de su nombramiento como candidato a presidente municipal. De ese nivel, es la injerencia de los exgobernadores dentro del PAN. Mientras, su co-religionario realiza un esfuerzo brutal por discursar ya como candidato frente a los militantes. Medina está cruzado de brazos. Algo no le agrada. Termina el discurso plano del elegido y suenan aplausos monótonos, de rutina, excepto los de Medina. ¿Arrogancia? ¿Vanidad? ¿Mensaje entre líneas? Quizás simplemente no le gusta aplaudir. Gustavo Madero le da una lección breve a Santillana sobre cómo encender a la gente. Aunque para ello, hace uso de palabras y frases populacheras y de dardos punzantes hacia el gobierno priista de Bárbara Botello. Si a Santillana no le aplaudió, era predecible que Medina tampoco le aplaudiera a Madero. Minutos antes, por puro protocolo, apenas se dieron la mano para saludarse. En la memoria del dirigente nacional, aún están las críticas lanzadas por el multifacético empresario hace no muchos meses. Termina el evento. Los reporteros buscan a Medina. López Santillana mero de entre los suyos, entre quienes tratan de convencerse de que en efecto, él, pese a su pasado olivista, era la carta más fuerte que podía jugar acción nacional contra el abanderado del PRI, del Verde y de Nueva Alianza, José Ángel Córdoba. Pero el notorio no fue la presentación de la planilla expresarial panista de Héctor, sino el discurso beligerante de Madero y las explicaciones de Medina sobre su relación de negocios con red ambiental. Porque al final, todos le roban cámara a Santillana. Fernando Velázquez, Zona Franca.